Cuando éramos cazadores-recolectores, nos movíamos para buscar alimento y para buscar agua, pero hoy en día tenemos todos los alimentos que deseamos a nuestro alcance. Yo, previo al entrenamiento, te recomiendo que no tomes nada, ni esa barrita energética que crees que vas a necesitar durante el entrenamiento, ni esa pieza de fruta. ¿Por qué? Porque el cerebro piensa de la siguiente forma. Si yo antes tenía que moverme para buscar alimento y ahora ya me han dado al alimento, yo no voy a acerregar esa serie de neurotransmisores necesarios para estimularme, para que vaya a hacer ejercicio físico. Por tanto, es mejor que entrenes con el estómago vacío, porque en el momento que tú llenes tu estómago con una pequeña pieza de fruta o con una barrita energética, tu cerebro instantáneamente te va a quitar las ganas de moverte, de hacer ejercicio físico. ¡Disfruta!